¿Qué es el Centro Cultural Rojas? Buenas tardes, mi nombre es Roberto Garciacón y soy docente del Centro Cultural Rojas. Yo me quedo en casa. En el Centro Cultural doy los cursos joyas de nuestra arquitectura y para qué y cómo planificar paseos educativos. Bueno, en el día de hoy, que seguramente vos también estás en tu casa, tengo una propuesta, esperando pronto vernos en clase, que te asomes a la ventana, que salgas al balcón y que mires las diferentes construcciones que rodean esas construcciones que están en tu barrio y que posiblemente por tus actividades cotidianas en otro momento no prestaste atención. Y que te hagas algunas simples preguntas. ¿Qué función tienen cada una de esas construcciones? Si son viviendas unifamiliares, si son viviendas multifamiliares, si tenés fábricas, qué diferencia hay entre un edificio y otro edificio, si se ven monumentos, de qué año pensás que esas construcciones son, qué comparación podés hacer entre tu vivienda, desde el interior de tu vivienda con esas otras construcciones que vos podés observar. Bueno, te propongo esto, que observes el paisaje, a ver qué podés leer del paisaje cultural que, en este caso, Buenos Aires tiene para vos de manera especial para que observes desde tu ventana. Esperando, como decía recién, pronto encontrarte en clase. Un saludo y hasta luego.